Viste, esas flores blanque y roja en el mismo tallo. Si, si. Ahora es que se fueron los blancos. No hay zap. Es un film. Es que yo creo que está puesto tarde. No, es que yo quiero que el Sharpie vaya fuera. Al otro lado. La paralela ahí. Si, si. Qué lástima que esta mata, las rojas salen primero y cuando se mueren salen las blancas. Si. Tanto las rojas muertes y las blancas están abiertas. Hola. Ya, te lo van a arreglar. Te lo van a arreglar. Te lo van a arreglar. Esa es mi nieta Cristina. Te arreglar limones. Te arreglar limones. Te arreglar limones. Te lo van a arreglar. 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 No van a ir más rápido que Johanna. Ven y ya. Tampoco a la junta. Tampoco a la junta. Ya,анaz. Yo no quiero caminar. No quiero caminar. ¿Quieren caminar? el caballo no, esta comiendo ahhh el caballo el caballo es que es el caballo y la esposa se le va a dar una sola que es la opposed a la esposa en el caballo se le va a dar dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!